¡Aloja a todos! Yo soy Dicisbran y es el canal de la oveja blanca Ah, espera, espera, ¿cómo es que me pusieron aquí? Me, me, como 50 mil mes, pero bueno, ¿qué pasa la ovejita? Pasó Muchachos, si vieron esa ventanita ahí es porque prácticamente en este momento Este video te está grabando, por decirlo así, en una privadita Una privadita En una privadita porque resulta que esto lo iba a hacer en el directo Resulta que luego, el día de hoy, el directo de Te jugué a la madre, estaba laqueado, no era mi internet Reinicié el computador, tampoco era Inicié con el streamlast como modo administrador y tampoco Con el OVC modo administrador y tampoco Mire si estaba actualizando en el computador y tampoco Mire si mi hermana estaba haciendo algo en su habitación jugando o algo así y tampoco Estaba mirando, si un primo estaba mirando algo indebido y tampoco O sea, nada, no tengo idea de qué pasó, pero bueno Entonces mi plan fue irnos a hacerlo en mi canal de Discord Por si no están en ese grupo, los dejo en la descripción Para que vayan, estén en el grupo, que ya habéis acuesto en directo y bueno, sí Y también, entonces ahí no quiero funcionar tampoco Así que me fui, ay mira, alguien está This is Adonai, ay no mames A ver, admitir, eso va a entrar, va a entrar hablando This is Adonai, ¿está por ahí? Sí, aquí ando Muchacho, algo que quieras enviarle a los espectadores que me están viendo en este momento Oye, ¿me escucha? No ¿Cómo que? Me la hizo Eso es suficiente Entonces, en este momento estamos por el Zoom, el cual fue mi plan número Z Por el Zoom de que aquellas personas que estaban fieles y estaban también muy pendientes Estaban muy pendientes en el canal de Discord Entonces yo le mandé el link de Zoom y le dije Muchachos, por ahí incluso podemos hablar y todo Obviamente no me van a hablar mientras estén en la reacción porque ya, los cogí Así que, bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Sonic.exe vs. El Impostor vs. Herobrine Bueno, no sé, esto es una batalla rara Me acaban de pegar el coronavirus a distancia No es fake, sí lo tengo Es un poco raro esto Y lo más raro es que mi pro... ¿Qué más? Uy ¿Qué men? ¿Me está dibujando la pantalla? Le salió en la cara Ay, Dios mío, esto está muy diferente de lo que pensé Ahí lo está tachando para que no se vea ¿Cómo iba a ir? Ay, Dios mío No va a poder continuar, déjenmelo hablar Te va a morir ese men Es un poco raro porque mi próxima batalla de rap también tiene al Impostor No sé, les dejo con la intriga ahí Estén pendientes en mis redes sociales, la cual están pidiendo por aquí, por acá, no me digan Así que, bueno, muchachos, ya basta de charlas Y vamos a empezar con la video Ría Entonces, el 1 se le va a 2 O como Ya me callo Ya se va a morir, muchachos No se va a callar, a morir Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Jero, Brian contra Sonic X Contra el Impostor ¿Qué? ¿Qué? Ay, tú, bueno, esas rimas ahí como daré fin a todos los de carmalas la verdad es que yo tengo mi hermano como el papo juego al póker como el sonido fue más rápido con su don con el pelo de goku tienes un toque pero entre mis ojos blancos de transportación bueno bueno todo bueno si estaba aparte todo bueno yo creí que se había reído alguien del zoom aquí nadie me para de los punto exe yo dejé más trauma no me da la gana matarte de forma rápida voy muy lento y me voy pa' la cama voy a sacar malán pero aquí no va copio tu técnica y no es nada original y solamente fuiste un fallo y no fuiste tan grande como lo fui en el pasado tu vaina ya no pega mejor que no lo intentes te la deje ir entera sácatela lentamente como yo me saco estas barras en tu cara desperdicia este canto y ahora yo soy el que gana y ahora yo soy un velocista por traer mis tenis nike desde abajo mientras que estoy en la cima ahí es que soy campeón no me aguanto ni media rima eh estuvo de buena las tiras de este me gustaron las tiras de son y puta de gira a ver a ver es un debate a fuego lento miedo no valdrá oye tranquilo si no soy yo tengo la evidencia te puedes fiar mi bro hago todas mis misiones como buen competidor nada guía hacia mí de que yo sería el impostor o tal vez si lo soy pero es demasiado tarde te engañado ya que estoy me he ganado tu confianza me ha tomado poco tiempo no puedes hablar tema de ¿qué tal? el impostor es el combate son la rápida tendencia los creepypastas están muertos en la adolescencia ahora es el salón gas quizás antes era el micap pero tú eres quien obrime que lo diga me hace falta si te has pasado olvidado que el mismo juego dentro de mi nave te frotó en mi cara de huevo estuve controlando este rap desde el sabotaje saliendo desde una ventisca darles el mensaje tienen una ambición virgen ah pero por ahora bueno sé que les digo con su técnica oscuridad veracidad 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 es un debate a fuego lento el miedo no va a ir y acabo uy mira aquí salgo yo si la han visto la pueden ir a ver muchachos fíjate que lo que es la pifra la pifra la pifra la pifra a ver like eso mire lo que pusieron ahí lo que dibujaron like como se pega hamburguesa que coma hamburguesa ya me la voy a comer uy esa es mía privada esa es mía privada pues todo el mundo la estamos escuchando bueno entonces esa era privada era privada quien es el más galán miren las flechas aquí estoy yo a ver muchachos para mi para mi opinión mi más sincera opinión el ganador por lo que usted es más se notó ahí porque por ejemplo el de amongos mi curiosidad me mataba de saber como iba a ser la parte de este man muérase ahí una vez muérase el amongos me daba como más curiosidad ya me silencié usted en que trabaja yo soy sacerdote écheme la bendición porque estoy que cometo un pecado contigo yo te absolvo y puedes ir en paz sigan ahora en en insta resulta que casi también se vuelve a dañar esta mundada y es que se joyó el OS con el que estaba grabando la pantalla y todos ya están aquí molestando que FF y me colocan a dibujarme unos mostachitos en la pantalla tildada mientras pito pero bueno son cosas que nada más los que son muy fieles y me siguen en mis directos en todos lados entonces se dan cuenta ahí se ven los cachitos ah no verdad mi opinión estamos en mi opinión entonces si la curiosidad más que todo me mataba era con el del impostor porque iba a ser una batalla de Rata donde se incluye ese personaje entonces me gustaba saber cómo eran pero al menos al menos veo que son muy diferentes de las que yo ya tengo escritas así que todo fine todo correcto y para mí el Hero Brain empezó muy bien el del impostor no tuvo tantas tireras así que así que para mí gana Sonic.exe porque sentí que hizo más tireras aunque claro que la mayoría fue hacia hacia el Hero Brain pero bueno fue el esquema sentí que que tiró más duro no sé a ver muchachos escuchen el fondo un televisor ah estoy viendo Paw Patrol bueno esa es mi opinión debes saber la suya en los comentarios voy a dejar eso aquí que ese está rarísimo yo creo que este ha sido una de esas un video de una reacción no sé no sé ni ni cómo hablar más raros que he hecho por el modo que lo hice que voy a hacer como por sonido no sé rarísimo así que bueno muchachos yo soy This is Brian y nos vemos en el próximo video o bueno directo ya que si no me siguen en Twitch hago directo de lunes a viernes a la noche de la noche de la Colombia pero síganme nos vemos en el próximo video ¡Alojitos! This is Brian ese soy yo ya he visto un pedazo de mi show y qué tal te pareció suscríbete si lo aprecio This is Brian ese soy yo ya he visto un pedazo de mi show dale like si te gustó y comparte si te canto This is Brian 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 This is Brian